Pocas propuestas, muchas críticas. Pero lo que más le llamó la atención del debate al rector general de la Universidad de Guadalajara fue el formato que estableció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para llevar a cabo el contraste de propuestas. Esto fue lo que dijo Marco Antonio Cortés Guardado. Los electores tuvieron la oportunidad de evaluar a cada candidato, de ver la calidad de las propuestas de cada uno de ellos. Pues ya el elector decidirá quién tiene la razón, incluso en los cuestionamientos que se ventilaron a lo largo del evento. Creo que es saludable para la democracia jalisciense. ¡Gracias!